¡Bienvenidos a Espacio Mobiliario! Un lugar donde tenemos las mejores noticias a nivel nacional y local. Hoy tenemos la entrevista de nuestro amigo Saúl Medina, presidente de Coparmex. Y también tenemos noticias importantes en el sector inmobiliario. ¿Quién es el director general del Infonavit? ¿Y qué hay referente al turiste? ¿Tiene nuevas noticias? ¿Están estrenando un nuevo sitio? ¡Acontámonos! ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en Espacio Mobiliario en un episodio más, en donde tendremos una entrevista exclusiva junto al licenciado Saúl Medina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Él es presidente de Coparmex Morelos y también nos encontramos con el arquivalente imparado. Muchas gracias, Saúl. El día de hoy tenemos una entrevista que nos gustaría que nos compartiera justamente qué es la Coparmex, que nos hable un poquito más de qué es esta confederación y cómo apoya al gremio empresarial. Con mucho gusto, y antes que nada, muchas gracias por la invitación a este programa. Este, efectivamente estamos a partir de este año como representando a Coparmex en el estado de Morelos y, bueno, la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es Coparmex, en su sección que es Morelos, tenemos alrededor de 72 centros empresariales en el país, que somos hermanados. De esos 72 centros empresariales albergamos aproximadamente unas 36 mil empresas en el país. Y de lo que genera empleos, que es lo importante, aproximadamente unos 5 millones de trabajadores, empleados, todo esto. Eso es lo que representa Coparmex a nivel nacional. Y, bueno, pues en lo que nos compete aquí en Morelos, pues estamos echándole ganas por que Coparmex Morelos sea la punta de lanza en el aspecto empresarial. ¿Cuántas empresas aproximadamente conforman Coparmex Morelos? Aproximadamente 100. 100. 100, 100 empresas. Ok. ¿Y para pertenecer a Coparmex, qué se necesita? Bueno, primero que nada, tener una empresa registrada. Una persona moral. Una persona moral. Y con esto ya es el punto de entrada. Hay personas con actividad empresarial también y emprendedores también, porque es un área que en especial en este periodo vamos a impulsar a los emprendedores. Estamos teniendo mucha comunicación con las universidades e invitándolos, porque es la forma de que podamos combatir el desempleo, ¿sí?, para que se devuelvan los emprendedores, que ellos mismos crean su propio empleo y generen más empleos. Muy bien. ¿Y qué beneficios tiene el empresariado morelense al integrarse a Coparmex? Bueno, una de las cosas que creo que a todos los socios nos beneficia es tener una cartera de capacitación de diferentes áreas, porque las empresas son de servicios, son de producción, etc. Entonces, tenemos comisiones desde a nivel nacional y estatales, comisiones de turismo, comisión de salud, etc. Tenemos alrededor de 20 comisiones, donde cada presidente de esa comisión va o genera de alguna forma información a los socios. Eso es una. La otra, pues, lo más importante es que aglutinados y conformados en esta Coparmex, también nos facilita el tener acceso más inmediato, comunicación con nuestras autoridades, porque de alguna forma, pues, de acuerdo al volumen, también la voz es escuchada. Y Coparmex ha sido una voz del empresario, dicen que es la voz del empresariado mexicano. De hecho, recientemente tuvieron un desayuno empresarial en donde estuvo el secretario de Economía, ¿no? ¿Nos podría compartir un poquito más de cómo se vivió este encuentro? Bueno, pues, la verdad, fue muy agradable tener de visitar al licenciado Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Y a la diputada federal. Y también estuvo ahí, estuvo presente. Y de alguna forma, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener contacto con, sobre todo, en el sector económico, porque de ahí se desprenden proyectos mixtos, de alguna forma, individuales, de otra, pero que estemos en contacto con las autoridades. Fue muy agradable. Hay buenos planes, hay buenos deseos. Y yo espero que así se siga. Licenciado Víctor, la verdad, pues, le doy las gracias. Entonces, Anticipal fue su primer reunión. Nos dijo ahí que le diéramos la patadita a la buena suerte. Esperemos que le vaya bien, porque, lo único, si le va bien a uno, le va bien a otros, ¿no? O sea, entonces, nosotros vamos porque nos vaya bien, Morel. Bueno, pues, en esa coyuntura con el gobierno estatal, también observamos que dentro de su gremio habían empresas destinadas o enfocadas a la energía. Y fue una de las primeras ponencias que era el tema del gas. ¿Cómo ven desde Coparmex el desarrollo tecnológico enfocado a energías? Bueno, es muy importante, sobre todo, si, como lo comentaron, si queremos crecer, si queremos que se desarrolle en el área industrial, si, como de los, este, el principal producto es el gas, ¿ok? Entonces, el gas ya viene conectado, ya surte hasta Yecapistla, ya viene avanzando hacia lo que es Sibat. Nada más lógico, pues, también tiene, son, hay que ver las cuestiones sociales. Ok. Y hacia el sur, también, hay planos, como escucharon, y creo que va a ser fundamental, ¿no?, para este desarrollo, en esa área, ¿no? Y de esa coyuntura de relocalización de las empresas, que está también potencializado por los planos y en pasos que plantea nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿cómo Coparmex en esa sinergia, el planteamiento del aeropuerto, ¿no?, la revitalización del aeropuerto, la revitalización del aeropuerto, junto con sus empresas, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo planean, cómo lo, cómo visualizan ese futuro con esta nueva administración? En el aspecto de comunicación, es importantísimo, tiene, en el aspecto terrestre, un ejemplo, Morelos tiene una ubicación privilegiada, somos el entronque de un nuevo entre el Golfo y el Pacífico, a través de la autopista siglo XXI, recién, bueno, ya de hace algún tiempo, y la autopista del Sol. Entonces, terrestre, y la cercanía con la ciudad de México. Eso nos permite también, ¿sí?, tener una interconexión al centro, pero el aeropuerto viene a cual lugar a ese desarrollo, ya que, por ahí nos mencionaron los vuelos hacia dónde serían, estamos hablando de, que nos comentaban, a Guadalajara, a Monterrey, Tijuana, Cancún, y creo que esto es muy importante, porque Cayuba ayuda a que las empresas que se instalen aquí en Morelos tengan esa comunicación, muy importante, la verdad, ojalá, ya nos comentaban, que había, este, hay tres líneas interesadas en operar aquí en Morelos, y esperamos que se consoliden, hay las instalaciones, como nos dijo el secretario, la verdad, están de muy buen nivel, ok, y con muy buena presentación, y bueno, pues, este, yo creo que el puente Sincan, pues, va a ayudar mucho. No, 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 ojalá, ya. Y referente a las empresas, a las pequeñas empresas que se están consolidando y que buscan justamente este impulso para poder, una, mantenerse y seguir creciendo, ¿qué apoyo les puede brindar Coparmex para que puedan tener este avance? Bueno, realmente el apoyo que Coparmex puede hacer es el impulsar a través de sus relaciones con gobierno municipal, estatal y federal, por un lado. Por otro lado, con la misma iniciativa privada, ya que tenemos socios, la verdad, de mucha relevancia en el norte del país, en el centro, y son centros empresariales bastante fuertes. Hace rato les comentaba que acudía a conocer el centro empresarial Jalisco, en Guadalajara, y bueno, se queda uno sorprendido de que hay de socios 1.750 socios, que lo que representan 1.750 empresas, y con unas instalaciones muy adecuadas, bien ubicadas, y además, pues con un servicio a todos bastante bueno, porque estamos hablando de que operan 125 empleados de la Coparmex, entonces, es un círculo muy interesante de apoyo para todas las empresas. Las relaciones es importante, yo invito mucho a los compañeros socios que acudan a las reuniones nacionales, y es ahí donde conoce a uno a gente que está muy metida en los negocios, que es gente con mentalidad muy progresista, gente con recursos suficientes para poder asociarse, apoyar o ser proveedor de una gran empresa. Eso es importante, pero va a depender de cada uno. Ok, estamos con Saúl Medina, presidente de la Confederación de la República Mexicana, de patrones de la República Mexicana, patronal de la República Mexicana, sección Morelos, y una de las preguntas que hacíamos antes en la entrevista era, ¿qué está haciendo Coparmex para cambiar la visión que tenemos en ciertos sectores sociales que ven hacia el empresariado, hacia el patrón, de alguna manera, una forma desvirtuada de malos, de leprasarios malos, ¿no? ¿Qué está haciendo Coparmex desde ese punto de vista social? Sí, es un buen punto que, la verdad, que agradezco de que toque el tema, porque lamentablemente cuando se escucha la palabra empresario, se sataniza. Es así como que es el explotador el que nos va a explotar en cuanto a nuestro trabajo, etc. Lamentablemente eso ya es político, más que nada, pero la gran mayoría de empresarios, la micro y mediana empresa, representa el 90% de producción de este país, y todos los micro y medianos empresarios salimos desde abajo, desde picar piedra, como dicen, en adelante. No es porque estiramos la mano y ya nos cayó, no. Luchamos. No todos nacieron en la escuela de oro. Exacto. Entonces, si hay alguien, algún comerciante, algún empresario, micro empresario, que tiene 20, 50, 100 empleados, no ha sido fácil. Ha sido muy difícil, quiere decir, que tuvo que recurrir a créditos, préstamos, apoyos del gobierno, apoyos de... Enteudamiento, endeudamiento, etc. ¿Pasarán también de alguna manera? ¿Pasarán de la idea? Claro, claro. Y muchas cosas, calamidades. Y los embates, ¿no? Los embates, el hecho de que algunas autoridades, en lugar de querer que haya progreso en su municipio, en su pueblo, se ponen pelos, ¿no? Entonces, pero los que traemos espíritu emprendedor, pues no nos vamos a quedar brazos o vamos a... A verdad, ya no me dejan o no me dieron. No. Creo que hoy, más que nunca, es un reto para el que quiera ser empresario. Salir adelante, trabajar, aportar, ir de la mano con las autoridades, ¿por qué? Porque no puede ir el sector empresarial solo sin autoridades. Y las autoridades, ojalá y lo comprendan, no puedan poder avanzar si no hay emprendimiento, si no hay empresarios. O sea, eso... Es fundamental. Es fundamental y que no se comuncan. Ni un empresario debe pensar en estar mandando, ni un político o un gobernante debe estar pensando en estar haciendo lo que un empresario debe hacer. Y no confundiendo de esto, va a funcionar bien. Ahora sí, como dicen zapateros, zapatos. Muy bien. Y actualmente veo que con Parmex Morelos y con el acercamiento que se tuvo en este desayuno, ¿se tiene una buena relación con esta administración que está iniciando? Sí, sí, sí. La verdad, me queda claro que cuando iniciamos en este año, como presidente y mi consejo, porque yo estoy apoyado por un consejo, nos dimos a la tarea que venían mis elecciones, pues que ganara quien ganara teníamos que trabajar de la mano para poder progresar tanto de forma individual como grupal y como Estado. Eso no hay ninguna duda. Y yo creo que si la autoridad, que así es, tiene ya la meta de que Morelos progrese, crezca, coincidimos totalmente. Muy bien. Y además, entrando en materia de tema social, que además tengo muchos años de conocer, el aspecto social y el tema de que las empresas que hoy están en Morelos, pues un reconocimiento porque han pasado etapas de las administraciones pasadas lamentables donde no han dado seguridad y que prevalecen y que subsisten y que estamos aquí establecidos en Morelos y que queremos a Morelos. Pues yo creo que desde Coparmex el fomento a que estas empresas sigan estando acá y en el desayuno que tuvimos recientemente, pues encontramos empresas que venían de Guerrero a establecerse en Morelos y que agradecían la empatía y la cordialidad de los Moreles para recibir esas empresas y para fomentar empleo. Y creo que desde tu presidencia lo estamos observando, la estás dirigiendo de esa manera para poder establecerlos acá y garantizar seguridad y más trabajo para los morelenses. Y creo que ese es el acercamiento y ese es el destino de este tema. Claro. De hecho, un tema que menciona ahorita el arquitecto y creo que es muy importante y a veces en muchas ocasiones adolece al sector empresarial es el tema de la seguridad. ¿Cómo enfrenta este tema el lado de la Coparmex? ¿Qué acercamientos se ha tenido? Si es que se ha tenido algún acercamiento al respecto, alguna medida que asegure un poquito más al empresario, ¿no? Yo creo que, no hablando del pasado, o sea, por el pasado ya pasó, vamos a hablar del presente. Hoy estamos tratando de consolidar una cita con el nuevo secretario de Seguridad del Estado para saber cuál es la estrategia y los planes que hay para el combate a la delincuencia. En la zona poniente, perdón, oriente, Cuauta y eso, están sufriendo mucho sobre el pago de derechos de piso y como eso, otras cosas como en la parte sur. Entonces creo que el nuevo secretario seguro, seguro que debe traer un plan de protección a la ciudadanía. ¿Tuvimos el caso de la empresa Pensa recientemente? Así es, así es. Y es lamentable cuando escuchamos, como por supuesto, que fue nacional, internacional, la noticia, que el general de Culiacán dice, pues ya que se pongan de acuerdo las dos frentes y ya con eso se acaba el problema, ¿no? Entonces, híjole, eso sí nos pondría a pensar. Creo que nuestro nuevo secretario debe tener algún plan y no puedo hablar hasta no saber, escuchar, pero sobre todo en el campo, ahora sí, en el campo de batalla, que disminuyan esa delincuencia. Eso es lo más importante. Tenemos una buena experiencia y la voy a decir. Jojuta, un ejemplo, ha mantenido en los últimos años un cierto nivel muy bajo de delincuencia, muy bajo, gracias al anterior presidente y, bueno, yo espero que el actual también lleva la misma línea, hubo un control. En Jojuta, al igual que todos los municipios, anteriormente pasamos situaciones muy difíciles con la delincuencia organizada. Los últimos años han sido de tranquilidad, lo digo con firmeza, la verdad, a diferencia de otros estados. Entonces, creo que no estamos, no se va a descubrir el hilo negro ni nada, nada más hay que aplicar buenas medidas para que pueda haber tranquilidad en todo el estado. Ah, muy bien. De hecho, un reconocimiento al expresidente municipal, Juan Ángel Fonel, el segundo diputado federal, pues fue nombrado entre los primeros 10 presidentes municipales mejores en sus administraciones, y es verdad, es un reconocimiento. Es un gran base. Llegó realmente a trabajar y después con el tema de los desastres a partir de los terremotos que recuperó Jojuta y que Jojuta hoy, pues está muy bien posicionada como uno de los mejores municipios y ciudades, ¿no? De México y de Morelos. Pues muy bien. En esa coyuntura donde, de alguna manera, Coparmex está estableciendo reuniones con el gobierno estatal, ¿qué viene? ¿Qué proyectos viene por parte de Coparmex junto con el gobierno estatal? Sí, yo creo que vamos a ir por secretarías, ¿no? Entonces, tenemos, ahorita ya tenemos un acercamiento con la Secretaría de Economía, excelente, todo, marcha por buen camino. Yo le he pedido a los compañeros de socios de Coparmex, no nada más hay que señalar, hay que proponer. Eso es importante, porque señala por señalar todo el mundo. Yo sí les pido que propongamos, y que propongamos proyectos factibles que estén dentro de las posibilidades y si no están dentro del apoyo del Estado, que el Estado nos impulse para poder llevar a cabo esos proyectos, que haya esa línea de libertad económica, ¿no? Y el tema, lógicamente, que vamos a estar muy dependientes es la seguridad o la inseguridad. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando para que vengan empresas a instalarse a Morelos, pero ninguna empresa, ningún inversionista, ni locales, ni foráneos van a arreglar su patrimonio en un Estado que no les garantice una seguridad, ¿no? Eso es básico. Entonces, por consiguiente, pues hay que poner el dedo en la llave, como dicen. Finalmente, creo que estas iniciativas que está tomando la Coparmex para poder impulsar el Estado y, finalmente, la economía, pues ayudarán a todos para poder, una, generar empleos, posicionar a Morelos, atraer empresas. Y antes de finalizar, me gustaría preguntarle ¿qué eventos próximos tiene la Coparmex? Y, no sé, algún secretillo, algo que nos quiera contar. Bueno, ahorita, nuestro presidente de Jóvenes Empresarios anda muy activo porque el 25-26 de este mes tenemos un evento muy importante que se llama el Climatón y donde algunas empresas, incluyendo un municipio, van a proponer problemas que no pueden resolver. Y en ese Climatón, sobre todo, van a los invitados, que ya van más de 100 universitarios, van a proponer soluciones a esos problemas, tanto de empresas como del municipio. Entonces, está muy interesante, muy bueno, pero otra cosa muy importante, no es un Climatón sacado de la magia, no es una ocurrencia. No, está avalado, tocó las puertas de la Unión Europea y una de las empresas toma el mando y es el que está avalando el Climatón. ¿Qué fecha? 25-26 de este mes. ¿Qué fecha de octubre con este lugar? En el lugar, ahorita tenemos un problemilla, va a ser en el centro, en el Museo de la Ciudad. Ah, muy bien. Sí, pero tenemos un problemilla de clima, que puede llover y entonces, como es, comienza a las 8 de la mañana del viernes y termina en la tarde del sábado. O sea, no duermen los alumnos por estar trabajando, por eso es el Climatón. Ok, entonces estamos viendo, si hay algún problema de eso, lo trasladaríamos a alguna universidad. A otra serie. Pues 27 de octubre, 26 y 27 de octubre. 25 y 26. 25 y 26 de octubre. ¿Las empresas están invitadas? Ya, sí, ya los invitamos a todas y sobre todo propongan algún problema de basura, de agua, de desechos, etc. en esa área. Entonces ahí estamos. Muy bien. Ese es el inmediato. Y bueno, la otra, pues los socios ya lo saben, estamos trabajando con una de nuestras promesas en campaña y posteriormente en la toma de compromiso de crear un centro empresarial Coparmex. Ah, perfecto. Ese centro empresarial Coparmex consta de dos edificios de un nivel de siete pisos y en donde solamente se les está invitando a puras empresas. No es para doctores, no es para otra área más que empresas. Que sea un centro empresarial realmente. ¿Empresarial? Entonces, si es Morelos, aquí en Cuernavaca. Sí, sí, aquí en Cuernavaca. Allá está el lugar y ya les pasaremos la información posterior. Ah, muchas gracias. ¿En dónde podemos consultar más información para todos los que están interesados en toda la información que nos acaba de compartir, sus redes sociales, algún número de teléfono? Sí, de hecho no me lo sé, pero es que ahorita les paso la información con nuestra directora. Ajá, por favor. Y el teléfono y página y todo. Estamos para servirles. Realmente nosotros, de lo que damos, pues sí, como dicen, hay que ir para que algo, para que tenga éxito, ¿no? Y esa es una finalidad de espacio inmobiliario, que todos los proyectos de las cámaras y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Sección Morelos, pues enfogemos y la difundamos, ¿no? Exacto, ¿no? Yo les agradezco porque esa es la forma de que también todo lo que hagamos, lo que haga el gobierno, lo que haga el sector empresarial, pues se difunda lo bueno, ¿no? Lo malo ya, solito. Ya pasó. Lo malo ya pasó. Y además solito se anuncia. Pero lo bueno a veces no se anuncia y es lo que hay que darle. Muchas gracias, presidente. No, gracias. Gracias, el espacio inmobiliario. Nos encontramos con el licenciado Saúl Medina, presidente de la Coparmex. Y, pues, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuamos entonces con más. Muchas gracias. No, gracias. Hasta luego. Como asesores inmobiliarios profesionales, nuestra misión es hacer que este proceso sea sencillo y exitoso para ustedes como propietarios. Con conocimiento experto, visión del mercado y servicio dedicado, nos aseguraremos que obtengan el mejor valor por su inversión. Hagamos realidad sus sueños inmobiliarios. Somos una inmobiliaria ubicada en Morelos. Mi hogar, asesores inmobiliarios, más que un hogar, es un sueño hecho realidad. ¿Tienes un condominio y necesitas ayuda para administrarlo de manera eficiente? Tu hogar es tu refugio y mantenerlo en perfecto estado es nuestra misión. Nos encargamos de la administración de tu comunidad, asegurando que cada área común está impecable y funcionando como debe ser. Desde la seguridad, la limpieza, hasta la resolución de cualquier inconveniente, estamos aquí para que tú solo te preocupes por disfrutar. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Vive en un entorno donde todo está bajo control, gracias a una administración profesional y comprometida, porque vivir en armonía es posible. Dominique. 777-903-6309-777-233-1179. Lo de hoy, primera emisión. Únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1 Dix Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lodeo y Morelos, en YouTube, en Facebook. Lo invitamos a la segunda emisión de Lodeo y Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes con el canal 10.1 en Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síguenos a través de redes sociales de Lodeo y Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de hoy, sintoniza nuestras tres emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana, segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lodeo y México a las 7.45 pm y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de Pega Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. En la tercera emisión de Lodeo y Morelos detendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñenme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por Dix Televisión. El día de hoy les tenemos las noticias en el stand-up de Moviliario, pero lo primero, ¡Hola, Erqui! Hola, Erqui, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Qué tal, buenos? Qué bueno que llegamos aquí justo a tiempo a stand-up de Moviliario. Así es, Erqui, porque tenemos noticias muy interesantes que compartir aquí de hoy. A ver, cuéntame, cuéntame. Ay, comenzamos con el Infonavit. ¿Qué? Ya tenemos nuevo director general del Infonavit. Ah, muy bien, ¿y quién es? Es el ingeniero Octavio Romero Oropeja. Ah, el exdirector de Penex. Así es. Ok, con mucha experiencia a nivel como funcionario público. Así es, y también ha tenido experiencia como profesor en matemáticas, profesorático en Asia. Gracias, Erqui, Erqui. De acuerdo de Valdor. Valdor, Valdor. También fue diputado y entre otros cargos. ¿Qué es lo general? Así es. Ok, muy bien. No, pues muchas felicidades al Infonavit y al... Oropeza, ¿no? Por su nuevo nombramiento. Yo creo que la bala quedó muy alto con el pasado director del Infonavit. Sí, Martínez Velázquez fue quien impulsó varios proyectos muy interesantes y tuvo iniciativas muy padres en el Infonavit. Enuméralos, ándale, enuméralos. Tenemos, por ejemplo, el Unamos Créditos. Ok. Recordemos que Unamos Créditos es para todos aquellos que quieren juntar su crédito con alguien más y no necesariamente tienen que estar casados. Con novias, esposos, amantes, amigues. 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 Ok. Sí, justo. A otro también tenemos el de Apoyo a Mujeres. Ok. En donde se les da un bono de 20 puntos a las mujeres. A estas mujeres luchonas 4x4. En lugar de 1,080 puntos para las mujeres como apoyo de este bono de 20 puntos se les solicitan los 70 puntos. Ok, pues muchas felicidades que bueno para todas las mujeres que ya hoy pueden adquirir un nuevo crédito para tener una vivienda de... También tenemos el del crédito de Nifonavid en donde puedes utilizarlo las veces que quieras siempre y cuando hayas terminado de pagar el anterior. Eso antes no se podía hacer nada más era una vez y el segundo crédito y tantas se acabó. A hoy día no es así ya puedes olvidarlo las veces que tú quieras. Eso está muy padre. Sí. Y finalmente también tenemos las tasas de interés preferenciales cuando solicitas tu crédito en pesos que va del 3.76% al 10.45%. Está muy padre dependiendo de tu nivel salarial. Claro, está... Y los créditos también que nos comentaba nuestro amigo delegado de Morelos de poder reformar tu casa que ya lleva tiempo que tengas un crédito y que tengas problemas de humedad, de silla, de drenaje, cosas de esas. O reformarlo simplemente a ponerlo actual. ¿No? Sí, vamos a ver cómo le va ahora al nuevo director. Esperemos y que tenga nuevas iniciativas y proyectos muy interesantes con la finalidad justa que es impulsar la economía, la vivienda social. No, y el gran reto, el reto principal es el reto que colocó nuestra presidenta Claudia Simbao de construir un millón de viviendas entre Inconavir y Foviste y yo creo que gran parte de lo que estamos viendo hoy en Morelos y Cuernavaca es en el tema de la empresa Vinte con Valorte en la construcción de 2.200 viviendas. Ya les tendremos información de la comercialización cuando saldrán y será a través de estando inmobiliario y espacio inmobiliario. También tenemos noticias de Foviste ahorita que lo mencionas y ellos están de estreno con mi portal Foviste. Ah, emulando Inconavir con mi mi cuenta Inconavir. Muy parecido realmente en este micrositio que están estrenando los que pueden acceder a un tipo de crédito de Foviste tienen una consultar en la ¿Pueden consultar? Solo una que te decía Arquipón por favor en este micrositio podrán consultar la precalificación y saber cuánto es el crédito que les puede dar Foviste el monto máximo y de igual manera pueden solicitar un crédito en línea ya sea para el crédito tradicional en Numa son pesos y para adquirir vivienda nueva usada o el de construyas en donde es para construcción en terreno propio o adquisición del mismo Ah, pues muy bien qué bueno enhorabuena que tienen un portal donde cada uno de los trabajadores del estado pueden consultar sus estados de cuenta y ver si son reclásicos clasificados y fíjate justamente nos decía la delegada de la licenciada Adriana que hoy ya no hay el famosísimo sorteo que era un tema de estar corriendo una vez seleccionado para tener una vivienda y encontrar producto que era muy difícil y a ver si alcanzabas también porque ese sorteo de repente se le acaba el recurso al COVID y el story margarito te inscribiste y todo lo que quieras pero ya no hay money para la próxima ok oye y muy bien y hablando de cuestiones sustentables felicitamos al estado de Querétaro por participar en el congreso hábitat donde participaron 2.200 personas y aproximadamente están participando 88 países en ese evento sí es un evento único y realmente qué padre que fue en Querétaro en México recordemos una de las principales ciudades que está impulsando el crecimiento de manera ordenada donde hay industria donde hay vivienda donde hay seguridad el objetivo principal de este evento fue impulsar y calar a los jóvenes para que desarrollen justamente de una manera pues sustentable y se involucren en el desarrollo urbano y erradicar un poquito el tema que se viene como lastre en cuanto a vivienda y el déficit que hay es correcto hay un problema a nivel internacional o nada más en Morelos en Morelos tenemos el déficit entre 110.000 140.000 viviendas pero a nivel internacional hay un lastre de 3 billones de viviendas donde terrícolas ciudadanos no cuentan con vivienda y menos vivienda digna es importante que este programa de hábitat fomente el desarrollo urbano de manera sustentable protegiendo el medio ambiente y haciéndolo de manera ordenada ¿no? ¿y qué tal con la carpeta roja? por cierto que hoy vienes como colorada viene colorada muy bien ¿y qué tal? cuéntame que tú siempre andas en la pachanga ¿no? pero tiene que ver primero con con los nuevos nombramientos así es ahí el gobierno del estado hizo un anuncio en donde ya tenemos nuevo director del instituto de registros catastrales con el famoso con el famoso licenciado doctor Juan Salgado Brito ¿no? secretario de gobernación una persona con mucha experiencia en Morelos para dirigir desde la Secretaría de Gobernación todos los nombramientos ¿y a quién nombró? también es doctor en derecho el doctor Oscar Humberto Rosales que es va a ser el director el titular del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos lo que antes era el famosísimo RPP y que tiene que ver mucho con nuestro espacio inmobiliario con el mundo inmobiliario con los agentes inmobiliarios en registros catastrales identificación de todos los inmuebles felicidades y esperemos que este nombramiento genere dinamismo tanto en las notarías como en las operaciones inmobiliarias en Morelos porque la pasada administración fue fatal la vida tuvo una experiencia donde pasó un año y medio y no teníamos un registro de una constitución pero bueno que bueno que llega gente muy capaz con mucha experiencia 15 años de experiencia en el sector público y ojalá y que más en la carpeta roja ahora sí la carpeta roja viene en camino porque te cuento y te anuncio que estuvimos presentes en el desayuno empresarial organizado por la Coparme con nuestro amigo Saúl Medina el presidente de Coparme y hubieron invitados de élite en donde primero tuvimos la participación de la diputada federal por el distrito 3 Cindy Wintle nuestra amiga del espacio inmobiliario así es y además cotadora y muy empática con todo el tema patronal de Morelos también asistió el secretario de economía el licenciado Víctor Sánchez Trujillo quien tuvo una participación muy interesante hizo una presentación de los proyectos que se asesinan en cuanto al desarrollo económico y hay un gran impulso muy ¿cómo decirlo? No te olvides también llevó el de Fondo Morelos el licenciado Hugo Marietta ¿no? Así como llegó se fue Ok pero si llegó y estuvo presente de hecho comentaba que estaba en el acta de entrega de recepción de esta nueva administración por eso se ha repitido pero estuvo presente vinculado con todo el tema de los patrones patrones empresarios de Morelos Bueno, sí como te decía el licenciado Trujillo compartió ahí las iniciativas que se tienen para esta administración que está iniciando el impulso económico que van a tener en donde pretenden involucrar a las pequeñas empresas al sector informal a los productores incluso sector primario campo ¿cómo involucrar al sector primario en la producción en involucrarse en productos que tengan los empresarios para que promovamos el Estado y también la regulación del comercio informal ¿de qué manera lo podemos ir institucionalizando para que vaya entrando en las carreras productivas? Sí, así es también hablaron del aeropuerto Ok, es verdad ¿cómo potencializar a la hora que me gusta el aeropuerto de Morelos tratando de exportar las mercancías hablaba que se están exportando aproximadamente 500 mil toneladas en Morelos pero ¿qué productos se van a exportar y qué productos se van a importar? También tenía algo muy importante con el tema que en los puntos de Claudia se nombran como relocalización de empresas o de industrias y establecen la necesidad precisamente de energía y de gas y precisamente hubo una potencia de una red que se está estableciendo en Morelos para abastecimiento de gas para precisamente potencializar los polígonos industriales y darle certidumbre jurídica a todas las empresas y certidumbre de energía de hecho los empresarios que pertenecen a Coparme tuvieron la oportunidad de presentarse frente al licenciado y pues obviamente Espacio Inmobiliario también tuvo la oportunidad de presentarse así es y todo el gremio gremio empresarial servicios producción había hasta unos amigos que conocimos ahí de muchas empresas que venían de Guerrero nuestros condolencias a Guerrero por tanta desastre natural que ha habido y también tiene que ver con las cuestiones de seguridad que las empresas se vienen de establecer a Morelos por la confianza del nuevo gobierno que hay hoy con Margarita González de hecho ahorita que estás mencionando el tema de Guerrero hubo un evento que el Parlamento Inmobiliario organizó por nuestra presidenta Margarita Pérez felicidades y creo que una acción altruista que va por ahí donde estaban convocando al gremio inmobiliario a participar y aportar despensas para nuestros hermanos guerrerenses Sí, fue durante la presentación de un proyecto de terrenos que tienen en Mérida Yucatán y hubo muchísima participación por medio de los asociados que fueron y entregaron varios productos para justamente apoyar a todos nuestros vecinos Margarita nos evidencia cuando se entreguen estos productos en Guerrero y que se proyecte esas acciones altruistas de alguna manera desde el gremio inmobiliario y una invitación a todos también a participar si gustan aportar despensas también a través del canal de Espacio Inmobiliario para que se los hagamos llegar a los hermanos de Guerrero ¿Qué más? Y pues finalmente de Inmobiliario felicitados es el próximo evento que viene de nuestra amiga Olimon Rodríguez Justo es el 7 de noviembre a las 6 y media en esta lista Camarilla si lo pueden ver Excelente lugar muy bonito allá nos veremos nada más es un reconocimiento al gremio por trayectoria ¿Qué más? trayectoria para mí se han desempeñado su papel como sector inmobiliario durante 30 años o más también tenemos a aquellos que pues han innovado en temas de tecnología por ahí me llegaron ok anuncios muy bien y constantemente vamos a andar compartiendo información que entre pagadas inmobiliarias y los premios se van a tener porque son muchos la verdad pues la verdad todas las noticias estarán a partir de aquí estando de Inmobiliario y por favor síganos en nuestras redes sociales encuéntrenos como arroba espacio inmobiliario especial también en nuestro sitio web www.espacio inmobiliario especial .com hasta la próxima en IBR Inmobiliare Bienes Raíces no sólo vendemos propiedades ofrecemos un servicio integral diseñado para satisfacer todas tus necesidades inmobiliarias ya sea que estés buscando comprar la casa de tus sueños vender tu propiedad actual o encontrar la inversión perfecta estamos aquí para ayudarte nuestra misión es hacer que el proceso de compra sea claro sencillo y personalizado te acompañamos en cada paso desde la primera visita hasta la firma del contrato si estás pensando en vender te ofrecemos una valoración precisa de tu propiedad estrategias de marketing efectivas y acceso a una red de compradores calificados para obtener el mejor precio para los inversionistas nuestro equipo de expertos analiza el mercado identifica oportunidades y gestiona cada aspecto de tu portafolio asegurando el máximo retorno en IBR Inmobiliare Bienes Raíces estamos comprometidos a ofrecerte un servicio excepcional adaptado a tus necesidades porque sabemos que cada cliente es único y cada propiedad tiene su historia IBR Inmobiliare Bienes Raíces tu socio confiable en el mundo inmobiliario llámanos al 777-900-363-309 Nos encontramos en Café Canela sobre Avenida Teopán Solco en Cuernavaca Morelos y les tenemos una invitación muy especial si dices que vienes invitado de parte de Espacio Inmobiliario y muestras tu identificación o tarjeta de presentación como asesor inmobiliario obtendrás un 10% de descuento sobre tu consumo Café Canela el café de los asesores inmobiliarios Nos encontramos en el desayuno empresarial que organizó Coparmex Delegación Morelos El día de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar muy de cerca al licenciado Víctor Sánchez Trujillo junto al presidente de la Coparmex Morelos el licenciado Saúl Medina quienes nos compartieron información muy relevante de cuáles van a ser los proyectos que se vienen para el sector empresarial Vamos a ver esta cápsula informativa El pasado viernes 4 de octubre Coparmex Morelos organizó su desayuno empresarial con la participación de destacados funcionarios entre ellos la diputada federal Cindy Winkler y el secretario de Economía del Estado de Morelos el licenciado Víctor Sánchez Trujillo Durante el evento ambos expusieron sus planes de trabajo y reafirmaron su compromiso de trabajar en conjunto con el sector privado para impulsar la economía estatal El secretario Sánchez Trujillo hizo un llamado al sector empresarial para integrar a los productores locales y potencializar la economía mostrando su disposición a colaborar con las empresas privadas La diputada Winkler también ofreció su apoyo demostrando su interés por fortalecer el sector El presidente de Coparmex Morelos Saúl Medina Villagómez concluyó el evento resaltando la importancia de confiar e invertir en el entorno económico actual Agradeció a la empresa Amigas Natural por su presentación donde compartieron sus planes de expansión y quienes además fueron patrocinadores de dicho evento Muchas gracias por habernos acompañado en este programa Nos vemos la próxima No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Encuéntrenos como arroba espacioinmobiliarionoticial Hasta luego ¡Gracias! Lo de hoy Primera emisión Únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta el canal 10.1 Dix Televisión Del campo a la ciudad Del campo a tu hogar Conoce la importancia del sector agropecuario lo que tiene que ver con tu día a día con tu vida cotidiana Todos los días todos necesitamos del campo No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión en las redes sociales de Lodeo y Morelos en YouTube en Facebook Lo invitamos a la segunda emisión de Lodeo y Morelos un espacio informativo veraz y oportuno donde usted estará bien informado Acompáñeme de lunes a viernes con el canal 10.1 en Dix Televisión Bienvenidos de Estampa Morelos un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí aunque el primer invitado por supuesto siempre es usted síguenos a través de redes sociales de Lodeo y Morelos y por supuesto a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce donde tú te sentirás como en casa porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión En la tercera emisión de Lodeo y Morelos detendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber los actores políticos y nuestra sociedad quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar Acompáñenme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por Dix Televisión